aguantarles. Efectivamente, es muy difícil aguantarles. Silencio, por favor. Si hay una respuesta posible, señorías, por sentido de la responsabilidad, porque representamos a cuatro millones de españoles y porque, aunque tenemos menos experiencia en esta Cámara que algunos de ustedes, que son incluso abuelos, tenemos la madurez suficiente para entender que no estamos aquí para compartir nuestros sentimientos, sino las ideas de los votantes que nos han elegido. Y por eso, por respeto a todos nuestros votantes y también por respeto a los suyos, por cierto, señorías, nos reservamos lo que pensamos o lo que sentimos acerca de algunos de ustedes. Por respeto a todos ellos y también por respeto a los trabajadores de esta Cámara, muchos de los cuales visten uniforme, nos comportamos con el debido decoro, empleamos el tono adecuado, portamos la vestimenta apropiada para la alta función a la que hemos sido elegidos y mostramos la restricción y la contención que ustedes son incapaces de mostrar a diario demostrando que no están capacitados para la función a la que han sido elegidos. Veo que alguna señoría socialista es antigua, como si se fuera una gracia. Esa es la demostración exacta de que usted, señoría, no está cualificado para ocupar el escaño representando a los españoles en el que está usted postrado en este momento. ¿Sabe lo que sucede, señoría? Que somos mejores que ustedes. Mejores. Mucho mejores. Y lo vamos a seguir siendo. Y, por cierto, para todas sus señorías separatistas, para todos ellos, no se alteren, para que siga recordatorio al final. Le recuerdo a todos, señores nacionalistas, separatistas y filoterroristas. De vos, representa a más españoles que todos ustedes juntos. Y cada vez seguiremos representando a más, porque cada vez vamos a más.